Así es como pudieron leer en el título del video ya es posible jugar juegos clásicos de iPhone en Android gracias a Touch HLE. Es importante aclarar que el emulador no es nuevo como tal, pero si es nuevo en el sistema Android. En primera instancia este emulador fue lanzado para Windows, Linux y Mac. Su desarrollo comenzó en diciembre del 2022 y tiene bastante mérito porque fue creado por solo una persona. El objetivo principal de la aplicación es ejecutar juegos de los clásicos sistemas de iPhone. Actualmente emula iPhone OS 2, en un futuro se espera la compatibilidad con aplicaciones de iPhone OS 3.0 y a largo plazo con aplicaciones de iPhone OS 3.1 y 4. El soporte para aplicaciones que no sean juegos no van a ser prioridad ya que son más complejas y menos divertidas. Esta información que les acabo de leer es directamente de la web oficial del proyecto TouchHLE.org. Como siempre les voy a dejar todas las fuentes en el comentario fijado. También desde esa web tenemos una lista de juegos compatibles o juegos que se han testeado y se saben que funcionan. Y atentos a la versión que se aclara ahí entre paréntesis, eso es bastante importante ya que me pasó. Probé varias versiones de Crash Bandicoot, Nitro Kart 3D y no funcionó ninguna hasta que sí di con la versión buena. Primero que nada y antes de cualquier cosa vamos a comenzar con el tema de la instalación y ejecución de juegos. Para descargar el emulador tenemos que ir al GitHub oficial del proyecto y nos vamos a la parte de releases. Les voy a dejar el link directo en el comentario fijado. A la fecha de subir este video la versión más reciente es la 0.2.0. Pero si ven este video en el futuro seguramente tengan una versión más actualizada a esta. Bien, bajamos acá y descargamos la versión de Android. En este caso nos va a descargar un archivo .zip el cual tenemos que descomprimir así que les recomiendo la aplicación RAR de la Play Store. Luego de descomprimir esto van con su explorador de archivos favoritos y se dirigen a la carpeta que acaban de descomprimir. Y dentro de ahí si van a tener el APK. Lo instalan como cualquier otra aplicación y listo. Antes de iniciarlo les recomiendo que se copien sus juegos en la ruta que les voy a dejar acá en pantalla. Igualmente si intentan abrir el emulador les va a decir que no se encontraron aplicaciones en el directorio. Los juegos van a hacer extensión .ipa. Ya una vez tengan sus juegos copiados pueden ir al emulador. Bueno muy bien gente esto es lo que se van a encontrar cuando abran el emulador por primera vez. Como ven acá ya estamos dentro del emulador. Es simplemente un lanzador de los juegos de las aplicaciones. Como ven acá tengo varios crash de estos crash cart. El único que funcionó es este que es la versión correcta que es la 1.0 tenganlo en cuenta. Y por acá tengo el Wolfenstein 3D que este no me ejecuta. Y esto es porque también es necesaria la versión 1.0. Siempre es importante que tengan en cuenta las versiones. Por ejemplo si yo pruebo este crash cart. Ven que intenta iniciar y no inicia. Pero ya luego estas versiones. Por ejemplo el Monkey Ball este funciona. Y este también funciona. Y seguramente vieron gameplay a lo largo del video. Luego tenemos un acceso a la web. Que ya les comenté que van a tener en el comentario fijado. Y un copyright info que simplemente nos dice esto. Y de momento no hay nada más. Y muy bien gente esto es el emulador. Como pudieron ver la emulación de los juegos que si funcionan. Es muy buena. El sonido también funciona a la perfección. Lo que si me volvió un poco loco con el uso del giroscopio. Ya que no es mi manera favorita de jugar. Pero bueno así fueron los primeros juegos de iPhone. Lo que si recuerden de usar la versión correspondiente para cada juego. O si no vayan probando diferentes versiones. Ya me dirán que piensan ustedes en los comentarios sobre este emulador. Y si tienen algún juego en mente de iPhone. Que les gustaría probar en este emulador. En mi caso particular me gustaría probar una versión de SimCity. Que estaba disponible para los viejos iPhone. Que era muy muy similar a la versión de SimCity de PC. Pero más importante que eso. Es que si el contenido les gusta. Lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like. Y nosotros nos vemos como siempre en un próximo video o directo. Que pasen todos muy muy bien. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.